Tenemos la primera posible ola de calor de la temporada en septiembre. De hecho, hace tanto calor que los funcionarios del US Open de tenis implementaron una nueva medida para proteger a los jugadores y aficionados. Por el resto del torneo, el techo del estadio se cerrará parcialmente en condiciones extremas para ofrecer algo de sombra adicional. En otras noticias, un grupo de legisladores de Nueva York quiere cambiar los simulacros que hacen los estudiantes para prepararse en caso de un tiroteo en la escuela. Los legisladores piensan que estos ejercicios son inefectivos y traumatizantes. En promedio, un joven de 18 años habría participado en 60 simulacros. ¿Qué piensas sobre el tema? ¿La práctica es excesiva o necesaria? Otro tema que está trabajando la ciudad es el de Subway Surfing. Subway Surfing es el acto de viajar por encima del tren, una práctica peligrosa que ha crecido en popularidad entre los jóvenes. La ciudad lanzó una campaña para concientizar a los jóvenes que se queden adentro del tren. Familia, eso es lo que está pasando. Nos vemos aquí mismo mañana para que te pueda contar lo que está pasando cerca de ti.